Que Mauricio Maluma sigue robándose la escena acá en Viñada del Mar. Por supuesto, con las actividades soledarias que realiza y también siendo protagonista de varias acciones en la casa que está ocupando allá en Concon. El día de Maluma, lo que ha publicado en redes y por supuesto, su faceta más solidaria en la siguiente noche. Partió tranquilo, sentado, compartiendo risas. De a poco se fue soltando y llegó un momento en que no aguantó bailar con los Cadillacs. Empezó a sacar esa personalidad de a poco, cruce de miradas y palabras con Lali Expósito e incluso quedó colgado con la canción emblema de los fabulosos Cadillacs, Matador. Coqueteo innato con la cantante argentina hasta que llegó el momento de evaluar la participación folclórica. Colombia recibió un 4.7. Ni al público ni a Maluma le gustó la nota del jurado. El show de los auténticos decadentes terminó pasada a las 4 de la madrugada, pero eso no fue impedimento para levantarse temprano esta mañana. La verdad es que Maluma ha dormido bastante poco. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo se hace? Buenos días para todo el combo. Vete con Billo, con Bon. Es una casa muy cómoda. Las locaciones perfectas, la paso bien. Los primeros dos días no pude dormir por la olla afuera, pero no pasa nada. Yo sé que eso es cariño. ¿No te incomoda que te sigan para todos lados? No, no pasa nada, no pasa nada. Probó suerte con su otra pasión, el fútbol, en la casa que arrienda en Concon. No hago gol. Mala puntería con el balón, pero de buen ánimo para salir al mediodía de su hogar para realizar una actividad benéfica en el CESFAM de Reñaca, donde llevó acompañado de la alcaldesa y otros miembros del jurado a visitar a los niños que tienen déficit psicomotor en sus primeros años. Escuchó atento la charla de la profesional, le pidió a Carola Barleta que tomara nota y después el pequeño Benjamín llegó a sus brazos. Es que pasero. Gracias. 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 Papi, no me gusta esta interacción tanta con los niños. Estás muy jovencito. Me siento muy familiarizado, ¿no me gusta? Sí, pregúntame. Creo que es una labor personal que es venir a este tipo de sitios y poder compartir con los niños, con los bebés, poder conocer un poquito de la cultura chilena y lo que pasa internamente. Entonces, pues sí, me siento muy feliz y muy agradecido. Creo que es una oportunidad muy bonita para seguir aprendiendo. Uno aprende todos los días. Compartió sin distinción. Incluso afuera estaban sus fans esperándolo y el cantante no dudó en acercarse a ellas para sacarse varias selfies y firmar autógrafos. Maluma se siente a gusto en VIN. Yo creo que más allá de las pocas horas de sueño es la diversión y lo bien que lo pasemos. Además que tenemos grandes compañeros, la pasamos bien entre nosotros y eso es también una parte fundamental, que no nos aburrimos, al contrario, la pasamos muy bien. Su rol solidario también llegó al sur de Chile. A través de su Instagram, el colombiano anunció la donación de sus ganancias para la reconstrucción del desafío Levantemos Chile en las zonas afectadas por los incendios forestales. Yo le digo, oye, te agradezco la donación, porque es tremendamente generoso. Y le digo, yo estuve ahí, te quiero contar que pasó esto. Y que es distinto. Y lo vi súper conmobio y súper interesado. Y él mismo, de forma espontánea, dijo, ¿sabes qué más? Yo, que vengo esta semana, quiero donar todos mis ingresos y el ingreso que tengo por show para Desafío Levantemos Chile, para que reconstruyan Santa Olga. Quien compartió con Maluma fue Alejandra Reyes, bombera de la afectada localidad de Santa Olga, quien estuvo con él tras la donación del cantante. Sí, de hecho, jamás pensé que iba a donar el 100%, que es mucho, me imagino, y que nos ayudaba bastante. Como bombera y como paramédico, nos ayudaba bastante, porque de las dos partes nos van a reconstruir Desafío Levantemos Chile. Maluma sigue acaparando las miradas de Viña 2017, como jurado y más aún en su rol solidario, tal vez una faceta desconocida para muchos, pero que sin dudas le ha permitido ganarse la empatía y el cariño del pueblo chileno. Maluma, una mega estrella que se muestra muy dispuesto a integrarse a otras actividades, a conocer la ciudad, a ser solidario, y me parece que eso es positivo, pensando que su futuro quizás dónde lo va a colocar. Quizás se vuelva una mega estrella, como Ricky Martin, como Luis Miguel. Lo cierto es que ayer musicalmente fue una noche bien noventa.